Qué bien, qué bien. Evidentemente, hay cosas que están mal en este país. Es momento de que reflexionemos y pensemos con más detenimiento lo que hacemos. Y como sabemos que en ocasiones cuesta reflexionar, nosotros los vamos a ayudar con... Frases de John Avery. La vida es como un coco. Después de la concha lo que viene es agua, ¿yo? Frases de John Avery. Qué bello. Mira, si conocieran a John Avery. Nunca... Es increíble. Mira, nunca estaremos en un momento reflexivo y mucho menos con una frase de John Avery. Ah, bueno, creo que después de este contacto tan extraño, todos necesitamos relajarnos, así que veamos un poco más de... Frases de John Avery. Si le echas soda a los jugos, saben a fresco, ¿yo? Frases de John Avery. John Avery es tan sabia, es sabia. Es un artista. John Avery es un artista. Sí, increíble. Un artista anónima. Si usted no se está divirtiendo nosotros, sí. Para celebrar estos 100 días de gobierno, tendremos para todos ustedes, Venezuela, esta nueva sección que es el suceso. Frases de John Avery. Mira, la chupeta y el mamón se chupan, pero al final uno tiene chicle y el otro pepo, ¿yo? Esto fue Frases de John Avery. Mira. Para que piensen en casa. Ajá, para reflexionar, creo que las frases de John Avery, la verdad, son un antes y un después en la televisión venezolana. Totalmente. Por lo menos en Satay TV. Por lo menos en Satay TV. Es momento de escuchar otra hermosa frase para la vida, una frase de John Avery. Qué bueno. Frases de John Avery. Hay gente que dice que la vida es como una caja de bombones. Yo pienso que más bien es como un camión de bombonas, ¿oyó? Es bello, el camión de bombona es fresco, me gusta, es hermoso. Ustedes no conocen a John Avery, pero John Avery es chiquitica pelúa, ¿uno se la lleva? No, chico, pero no. También pulles zapatos con ella, todo. No, no. Es eso, trabajadora. Pero es necesario que nos calmemos, vamos a escuchar, por favor, una frase de John Avery. Sí. Frases de John Avery. Mis frutas preferidas son el cambur porque se pela y la yuca porque se siembro, ¿yo? Frases de John Avery. Qué bello. Maravilloso. La yuca no es fruta, John Avery. Para John Avery sí, y si John Avery lo dice, así es. No, esa frase de John Avery me ha cambiado la vida esta semana, estoy mucho más reflexivo, más en paz conmigo mismo, ustedes ahí con el planeta. Me pasa igual. Me siento como Alba Cecilia Mujica. Vamos a ver una frase de John Avery. Frases de John Avery. Los libros son como una tiaja, después de varias hojas le encuentras el sabor, ¿o yo? Muy bien. Frases de John Avery. A mí me dan como sentimiento las frases de John Avery. Entre esto y el bebé real, vamos a parar, loco. Frases de John Avery. La tia es como una morcilla, es mejor tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerlo, ¿yo? Frases de John Avery. Es una gran verdad, es una gran verdad, es una gran verdad, dicha por John Avery. Miren, John Avery es otra de las alumnas que estudian en la Cátedra de Estudios de Alto Nivel de Pensamientos de Luis Chaten. O, o como me gusta llamarla, Cátedra de Estudios de Alto Nivel del Pensamiento Mío. Y como ven, está muy avanzada, muy buena alumna esa John Avery. Bueno, en cualquier momento dicta su propia Cátedra. Lo que debería, sí, bien por John Avery, su propia Cátedra. Frases de John Avery. La aceituna tiene pepa, el cambur tiene una concha, y las mujeres, y las mujeres, mira, que tenemos las mujeres. Frases de John Avery. ¿Qué mujer tan sabia, John Avery? Ok. Es increíble, ustedes no lo saben, pero John Avery, a pesar de que es pequeña, en tamaño, tiene un corazón muy, muy grande. Muy grande el corazón. De hecho, fue quien me hizo el nudo de la corbata esta en mi primera comunión. Ajá. En ese momento, John Avery tenía un papel en la Cenicienta. Ella fue uno de los ratones que le cocieron el vestido, que le cocieron el vestido para el baile. Hay que trabajar, porque uno lo que nació fue bonita, no rico, ¿oyó? No. Sí, señor. Las frases, las frases de John Avery. Frases de John Avery. Una como mujer tiene que estudiar, la plata no nace, la plata se hace, ¿oyó? No. Frases de John Avery. ¿Y por qué apareció esta fotografía de... ...de un personaje de la película Up? Nadie, ¿por qué la fotografía? Tiene que ser un error. Esta fotografía no tenía por qué aparecer aquí. Este, saquen la fotografía, saquen la foto, quiten la foto. Gracias, ok. Bueno, no debe ser nada fácil estar aislado por cinco semanas, ¿no? Nada fácil. Ah, bueno, otra vez la fotografía del muchacho de Up. ¿Qué, qué, por qué, tú me puedes explicar por qué está pasando esto? ¿Por qué la están poniendo? Esto a mí ya me está molestando, ¿no? Quiten la fotografía, quiten la fotografía. Ok. Ok. ¿Y ahora qué vamos? Ahora... Ah, bueno. Otra vez la fotografía del viejo de Up. Otra vez, otra vez. Esto, esto de verdad es una falta de respeto. Yo, yo reclamo, así yo no puedo trabajar. Esta fotografía no tiene ningún sentido, ningún, un viejo, un viejo de comiquita en esta posición así. De verdad no, no entiendo cuál puede ser el chiste, este, de que pueden estar riendo ustedes, ¿eh? Que yo qué, que yo, ah. No, repite que no lo entiendo, de verdad, dime. Que no se entiende, de verdad. ¡Luis, que con esas lentes nuevos eres igualito al viejito de Up! Lo que más me dolió fue que, que ella maría y me gritara. Porque en verdad me parezco un poco. Pongan la foto, pónganla. Somos idénticos, pero yo no merezco que me traten así. Yo soy bueno, yo siempre le brindo el café a los invitados de José Vicente. Le amarro la corbata al señor Jaime Suárez. Ya no seas exagerado, tú siempre nos gritas en interiores. Chicos, a tu novela. Además eres igualito al viejo, solo que no eres viejo. Pero eres igualito. Bueno, pero ya Marín me trato muy mal. Claro, pero yo sé cómo te vas a contentar, mi bebé llorón. ¡Gracias!